Promocionado por Yacera Aquí estamos Casa Lenzi Le vamos a hacer la segunda vuelta El palomo verde, el blanquito Porque a él se le había quedado pendiente la segunda vuelta Entonces tumbó el pinto y va a dejar el blanco Le vamos a hacer las dos vueltas, una este domingo Y otra el domingo que viene Esta es la segunda vuelta para el blanco, dale a la mano La 3 Coja ahí hermano, la 3 1, 2, la 3 está aquí La 3 está aquí La paloma de Henry está a la 5 Que dice 5 ahí que es la 3 Una ceniza De Henry que es a la liga Ahí está el puro, ahí está esperando que Lenzi suelte ahí Se le va a soltar la palomita de Henry La cenicita Dale Este palomo se le está haciendo la segunda vuelta Ahora en la ronda de la tercera Porque a él se estaba para Nueva York y eso Y había quedado pendiente el palomo Ahí va para afuera el palomo Ya salió Dale mando Se formó mi gente Se formó Coja aquí Mira el palomo viene ahí Con la paloma Sí, se puso las pilas la palomita Ahí viene entrando el palomo Ahí yo creo que la va a tirar Ya La puso al momento Ahí la puso arriba el techo ya Ahí la puso El palomo le echó tiro abajo Y la paloma está arriba ahí Caballero, mírenla ahí Mírenla ahí Salió la paloma Mírenla ahí Ahí salió la paloma Ahí salió el palomo Ahí salió la paloma Y ahí le salió el palomo Mírenla ahí 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 en la paloma finita esa rápida y de eso parece de un gavino bien aquí me no sé si tú que vive aquí no sabes que está ahí viene el palomo con ella no así el primer tiro la tiró pero salió la paloma chacho está rápida como se puso el palomo la tiró un momento no no arriba para el palomito le está trabajando ahí viene y viene con ella me ahí viene con ella no pero se le abrió está abierta está abierta perra está abierta lo que está cerrada por el gavilán parece que se asustó ella se asustó con algo ella siempre está metido tras la mata ella salió que jodía chacho aquí fíjate como vuelven las palomas ahí mira mira ahí la traje de nuevo si la ha trabajado bien chacho mira esta tiene paniqueo con el gavilán mira como va a ser tiroso con la compadre viste eso que miedo tiene esa paloma mira con una tórtola mira eso si 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 ya la vi ya la vi ya ahí salió mira no no ahí salió está bien el gavilán aquí mira la guía ahí salió a serio viste eso le cogió miedo a la tórtola porque el gavilán está por aquí lo que pasa es que no hace cuando él ha salido de ahí chocla tiene que haber visto el gavilán a serio que número es viste eso está aquí chacho candela papá tú suelta los palomas aquí si no están sin hacerme miren 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 ahí cayó el palomo ahí caballero la paloma siguió mirenlo ahí la palomita siguió entubada porque está asustada asustada se cruzó con una tórtola de frente y metió un reboleteo ahí caeó en un techo después se mete un patio para adentro la paloma le tiene miedo a las tórtolas esto está full aquí no 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 yo lo he yo lo he ahí los ojos palomitos ahí bueno caballero la palomita cogió pulipa allá porque estaba asustada y eso y lo otro y alexi ya paró la segunda vuelta entonces el domingo que viene le hacemos la tercera ya a los palomos a ver si está le cae una palomita en mejores condiciones